¿Qué tal? Buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias P.G.B. Nos encontramos aquí en el cruce de Viena y Aldanaca, en la colonia Versalles. Hace unos momentos este negocio, la tienda Oxxo, fue atracada a mano armada por un solitario sujeto que ya habría llegado, como cualquier cliente. Amagó a los empleados y los despojó del dinero en efectivo. De momento, no se sabe el monto considerable, si fue considerable o no. El caso es de que se registró un asalto en este lugar. De momento, se encuentran aquí elementos de la patrulla PB-324 y otras más se encuentran dando su recorrido de vigilancia sobre los alrededores a fin de poder dar con el presunto responsable, del cual ya tienen características. Sin embargo, pues el sujeto logró llevarse las ventas de la tarde, las ventas del día y lo que va en la tarde. En el interior se encuentran los elementos de la patrulla, también de seguridad privada de Saosa, quienes luego, al ser enterados de lo sucedido, llegaron rápidamente aquí al lugar de los hechos, confirmaron el atraco y, bueno, dieron aviso a las autoridades municipales. De momento, el agente del Ministerio Público ha sido enterado de estos hechos, de este atraco ocurrido aquí en la Colonia Versalles. Y, bueno, a causa de ello, se ha ordenado que se dé inicio al llenado de los registros correspondientes, así como a la carpeta de investigación. Por el momento, la información que se tiene, todo parece indicar que se trata del mismo sujeto que ha estado atracando en otros negocios, en otros negocios iguales a estos, a la tienda Oxxo, localizada aquí en la Colonia Versalles. De momento, es la información que se tiene. Soy Adrián de los Santos, de Noticias PB. Nos dejamos con esta imagen de estos hechos, de este otro atraco más ocurrido aquí en la Colonia Versalles. Muy buenas tardes. 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 Muy buenas tardes.